Hola gente de internet, hoy vamos a hablar de SNES 9X, el emulador de Super Nintendo para PC Vamos a configurar el control, acá está viendo un control genérico con puerto USB para conectarlo al computador Este joystick vale desde los 5 dólares hasta 8 dólares Lo puedes encontrar en un centro comercial o por internet, también hay unos más económicos Recuerda que tiene que tener un puerto USB para configurarlo con el computador Ahora, ¿Cómo se hace? Abrimos el emulador de SNES 9X, vamos a la parte que dice Input Configuración Damos clic y como puedes ver acá está el control Según cuantos controles tengamos, vamos configurando Vamos a apretar arriba, vamos a dar clic y apretamos arriba Y así sucesivamente, y así configuramos el control Una cosa muy importante, cada vez que configures el control o quieras tener algo incorporado Vas a Input y tienes que poner habilitar este dicto bueno Por ejemplo el mouse, el mando, el ocupar más de 5 player o 8 player Así es muy fácil jugar los juegos de Super Nintendo en PC con un control con puerto USB genérico Esto es todo, que estén muy bien ¡Insectos! Recuerda, suscríbete y comparte